Buenos días y vídeos manguis estamos de promoción como sabéis estamos inmersos en el rodaje de una superproducción Starcoast tenemos que darles una noticia no sé si habéis enterado por twitter o por algún lado pero José Mota está en el hospital está bien se pondrá bien y bueno desde aquí le mandamos un saludo de hecho este vídeo es para apoyarlo que darle muchos likes y muchos ya no hará nunca más guiones para nosotros a partir de ahora hemos asumido esa parte y él solo se dedicará a los cafés y para hablar de eso tengo aquí al camarada con tertulio coguionista y coautor y coprotagonista de la saga Starcoast ¿qué tal con tertulio? aquí muy bien porque ya no es la chusta que hacíamos antes mi guión ha sido trazado arriba fuera de toda duda hecho desde el más puro corazón y bueno sí estás colando tu merchandising personal la verdad es que el Starcoast hemos afinado el punzón y hemos metido elementos de grandes sagas cinematográficas de ciencia ficción y de fantasía como por ejemplo nuestra amiga la guarra de las galaxias no la conozco ya la conocerás hemos fundido el ceño hemos trabajado desde aquí un gran abrazo a José Mota que se está recuperando en el hospital desde aquí darle nuestro más que te mejores hermano que te mejores rápidamente sin más dilatación cuéntanos cuéntanos más de cuéntanos qué en tres hijos hay qué personajes de diferentes sagas salen salen vacas en realidad salen vacas salen vacas salen salen sables salen salen tetas salen no salemos spoilers todos os contaremos alguna cosilla nosotros dos somos los protagonistas vamos a ir por la galaxia repartiendo duro dando muy duro habrán vacas y con tertulio irá vendiendo merchandising por la galaxia también pero la campullo concéntrate bueno y nada más solo queríamos contaros qué ha pasado porque es es vosotros estás preguntando es cómo ha acabado en el hospital José Mota no pues en el rodaje José Mota estaba persiguiendo a un amigo a decirle una cosa y tal y se le cayó la puerta de enterprise encima y nada entre todos intentamos socorrerle de hecho yo soy el director me hice un esguice en la espalda intentando levantar la puerta pero no pude pedimos a los bomberos que vinieran un pitoste que te cagas claro además tardaban en venir porque le llamábamos y le decíamos a José Mota le ha caído la puerta de enterprise encima y claro se partieron el culo no nos creían y bueno al final nos convencimos y vinieron para operar pero tuvo 24 horas esperando a la ambulancia tenéis que darles muchos likes a este vídeo y así José Mota se mejorarán antes en el próximo vídeo tendremos como invitado especial a padre de Pingu que nos está ayudando con el rodaje él nos trae el café ya que José Mota no puede y le estamos muy agradecidos porque tampoco cobra y hasta aquí el vídeo pero no me quito esta pinta de las películas y todo lo demás todos buenos días para pero buenos días y vídeo momento aprovecha que hay buena conexión ahora pues tío si estabas aquí partiéndome la caja eso no querías gags ya si si carrillos muy gags muy gags y esto ya está esto ya está momento